Hola chicos, yo soy el Galparrato, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, ¿vale? De Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja, ya el décimo y último de hoy, ¿vale? Para los que os lo estéis preguntando que cuándo voy a parar de subir vídeo hoy, pues hoy es el último... Este es el último vídeo de hoy porque ya no me da tiempo a hacer más, se pudiera haría más, créeme. Tenía planeado 76, pero me quedaban 10 porque... porque sí. Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo conseguir la MO de Estello, ¿vale? Para ello tenéis que derrotar al Teniente Shurge, retroceder en la Cueva de Igleth y en el pasaje que hay entre la Cueva de Igleth y la ciudad. En uno de esos edificios hay un ayudante del Profesor Oak, el cual si habéis capturado más de 10 Pokémon, os dará la MO de Estello, ¿vale? La cual necesitéis para atravesar el túnel que lleva Pueblo Lavanda. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo, avisaros que hay un sorteo activo en el canal. Básicamente tenéis que conseguir que 5 personas se suscriban, contactarme por Instagram, enviarme captura de pantalla de que la habéis conseguido, ¿vale? Perdón, si hablo lento, es que estoy muy cansado, me he levantado a las 6 y media de la mañana, madre mía. Bueno, pues eso, enviarme captura de pantalla por Instagram de que les habéis convencido, que yo vea que las cifras se encajan. Enviarme también un comentario en YouTube con el nombre con el que queréis participar en el sorteo, ¿vale? De todas formas, ya os digo, que si no me decís el nombre y no pasa nada, básicamente cogeré vuestro nombre de YouTube y ya está. Simplemente decirme participo en el sorteo, punto. Y luego también, pues eso, que el ganador se llevará para jugar él solo conmigo un directo entero, ¿vale? Dos horas jugando conmigo solo, solín, solito, como diría Matías. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis los enlaces a mis redes sociales en la descripción. Yo no tengo nada más que decir, me despido y hasta mañana. No, no.